Bien, ahora vamos a esta información como una medida de seguridad. Un grupo de transportistas que brindan servicio en los cantones del Guayas decidieron implementar un control interno para no recoger pasajeros en las vías evitando su paso por la terminal terrestre. Ellos piden que la autoridad se sume a esta medida. Que los buses de transporte intraprovincial no recojan pasajeros en la vía ese es el desafío de nueve cooperativas de la Unión de Transportistas del Guayas que firmaron y acordaron implementar la presencia de seis supervisores propios para que con evidencia en mano se pueda detectar a los choferes que se alineen, pero al desorden. Aquí están todas las fotos. Cuando los vehículos cogen pasajeros, en el momento que el pasajero está subiendo. Nosotros, esto tiene una multa fuerte. Una sanción. Bueno, la sanción que impuso las cooperativas es de 100 dólares por cada foto que compruebe que está cogiendo pasajeros. Porque queremos salir adelante. Ningún dueño de vehículo envía a coger pasajeros fuera de la terminal. Ninguno. Ese es un tema propio de los choferes. Las cooperativas que desde el 1 de septiembre se plegaron al proyecto son Pedro Carbo, Mi Piedacita, Rutas Balsareñas, Salitre, Rutas Salitreñas, Señor de los Milagros, Santa Lucía, Rutas Empalmeñas y Santa Rosa de Colimes. El momento, como también ha sido disuasivo, el tema de tener la cámara de transporte seguro dentro del vehículo, también ha sido disuasivo. ¿Por qué? Porque el ladrón ya sabe que está siendo filmado. Recorrimos un tramo de la autopista Narcisa de Jesús, pero no encontramos a algún supervisor del gremio de transportistas. Pero eso sí, choferes que seguían con la misma costumbre. Avanzamos hasta la vía Daule, donde hay pasajeros que simplemente rehúyen a la terminal terrestre. Señora, buenos días. ¿A dónde va? Nosotros vamos a Paján. A Paján. ¿Por qué no va a la terminal terrestre y espera a quién? A Tosagua. ¿Por qué no va a la terminal terrestre a coger el bus? Porque se me hace más difícil la ida porque está lejos y voy sola. No quiero cada vez que yo cojo aquí porque salgo por acá. El gremio de transportistas del Guayas pidió a la ATM que se sumen a este control en Guil. El gremio de transportistas del Guayas pidió a cumplir las medidas de tránsito vigentes y además poner mayor seguridad para los pasajeros, informó Enrique Muñoz.